Namaskaram para todos, donde quiera que estén. Bueno, el virus sigue avanzando con un gran aumento en los números en los Estados Unidos, Europa y muchos otros países. Parece que... Hola, ¿está bien? No tienen audio afuera, por favor. Así que, particularmente en los Estados Unidos, casi 150.000 casos en un día. Además, como sabemos, los principales países de Europa han vuelto a cerrar. Lo que realmente se necesita no es un encierro, sino un comportamiento más responsable de los ciudadanos de cada nación. Desafortunadamente, debido a que eso no está próximo, se están reimponiendo los cierres. Tal vez, tal vez, tal vez con el comienzo del invierno o el clima frío, esto está aumentando. Solo que algunas personas dicen, algunas personas no están de acuerdo con ello, pero lo importante es que está en marcha a lo grande, de una manera mucho más grande que lo que vimos en su primera ola. En el sur de la India, las cosas se ven muy bien por alguna razón, cualquiera que sea la razón. Los casos han disminuido, las muertes han bajado a poco más de 500 en todo el país, en la India. Solo unas pocas ciudades como Delhi, tal vez hasta cierto punto Mumbai, pero creo que Mumbai también se está controlando. Particularmente, en Tamil Nadu, ha bajado. Los casos diarios han bajado por debajo de 2,000 por primera vez. deben estar haciendo algo bien, porque esta curva de aprendizaje no debería tomar mucho tiempo, porque demasiadas personas están muriendo. Y hay un segmento de la población que sigue diciendo que todo esto es un engaño mediático. así que es importante que respondamos a esto adecuadamente, no con pánico, ni con paranoia, solo con una respuesta consciente y responsable. ahora todo el mundo está esperando una vacuna mágica que se supone que está solo unas semanas. una americana, una inglesa, una rusa, una rusa, todas reclamando más del 90% de efectividad. bueno, una vacuna es buena en un nivel, pero ¿contra cuántas cosas nos vamos a vacunar? esa también es una pregunta. Alguien me dijo que hoy en día los niños reciben 72 vacunas, lo cual es un gran problema. Las vacunas nos han mantenido vivos en nuestra infancia. Si no nos vacunamos, quizás la mitad de nosotros no estaría vivo ahora, lo más probable. Así que es importante, no puedes exagerar algo bueno. En el momento en que te excedes se vuelve terrible. Así que ahora mismo este esfuerzo de vacunar a toda la población es es un trabajo oneroso, pero ahora mismo el nivel de miedo, pánico y pérdidas en el proceso económico es tal que tal vez haya que hacerlo. No soy un experto en esto, pero la gente que piensa que hay una solución con una varita mágica para cada problema, que no está dispuesta a hacer pequeñas cosas de las que nos podemos ocupar, pero que quiere una solución Big Bang para todo es un enfoque equivocado. Si la vacuna se vuelve efectiva, maravilloso, pero incluso si no lo hace, debemos saber cómo salir adelante sin morir o asegurarnos de que nadie a nuestro alrededor muera. Los seres humanos son capaces de esto, aunque sea con un comportamiento un poco más responsable, eso es todo lo que se necesita. así que todos pensaron que les daría un respiro, pero no lo ha hecho. El primer ministro canadiense está proponiendo o amenaza con prohibir todas las celebraciones navideñas. En la India, el Diwali en los últimos dos días ha sido silenciado debido a los muchos controles. Una parte importante del Diwali, especialmente para los niños y jóvenes, fueron las luces. Bueno, cuando éramos niños, eso era lo mejor del festival. Ahora, por diversas razones, la pandemia, la contaminación, las estrategias religiosas, todas juntas, la mayoría de las ciudades creo que han prohibido las luces. bueno, considerando lo densamente pobladas que se están volviendo las ciudades, tal vez ese sea el camino a seguir. Pero eso también debería suceder por la respuesta de la gente, no por la prohibición. así que, aún en el siglo XXI, pero aún así vamos a hacerlo como si alguien tuviera que amenazarte la condenación eterna de lo contrario, no cambiarás. No, ese no es el camino a seguir para un ser humano. Esta semana también conmemora otro evento desastroso. hace poco más de un siglo que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Probablemente a principios del siglo XX cuando la mecanización de los ejércitos ocurrió a lo grande y por primera vez las máquinas voladoras pasaron a ser de uso militar la gente empezó a pensar en no una guerra entre dos naciones, guerras mundiales, un gran sentido de la guerra. Nunca hay nada grandioso en una guerra. Es solo sangriento, no gloria, sangriento, porque la gente siempre habla de las gloriosas victorias. No, una victoria gloriosa significa que miles o millones fueron masacrados. alguien que se paró sobre un montón de cadáveres pensó que estaban en la gloria. Nunca pude entenderlo. Hay muchas fotos antiguas en la India. Estoy seguro que en todas partes. Tal vez nuevas fotos también, porque la gente todavía va. ya sabes, has oído hablar de ese destinta de Estados Unidos que fue a África y decapitó a un león, un león macho porque tomó la licencia de caza mayor y disparó a un león y luego no quiso dejarlo allí. Así que cortó la cabeza del león. la cabeza de un león es una una gran cosa. Así que les gustaría cortar la cabeza y él la cortó porque lo entrenaron en sus cursos de medicina cómo cortar cosas. Un médico que decapita es un poco preocupante. cuando vas a sentarte en la silla del dentista no es una buena perspectiva y si te ves grandioso si supones bueno hemos usado las capacidades humanas de muchas maneras. La primera guerra mundial fue el comienzo. Bueno, ha habido el de Keringis Khan, ha habido el de Kurukshetra en el pasado pero no a esta escala porque en la primera guerra mundial más de 30 naciones participaron en la guerra. Más de 65 millones de hombres participaron en la guerra ya sea reclutados o como voluntarios. Voluntarios, soldados voluntarios. Alemania y Francia perdieron el 80% de la población masculina en los grupos de edad de 15 a 49 años. 9 millones de soldados murieron, 21 millones de heridos, 10 millones de muertes de civiles. El 15% de la población francesa fue herida o mutilada. ataques de gas de fosgeno y cloro que entraban en los pulmones y formaban ácidos y se ahogaban desde dentro, la forma más horrible de morir. Y luego usaron gas mostaza que literalmente te despelleja vivo, te quitaba la piel de tu cuerpo, la pelaba. Más de mil, miles de proyectiles y municiones sin explotar todavía están ahí en Europa. ¿Hasta qué punto significa que en algunas partes de Francia es tal que hay más de 300 proyectiles por hectárea aún incapaces de ser removidos? El gobierno francés dice que puede llevar hasta 300 años eliminar todos estos explosivos que fueron lanzados en la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, no la dos. Y más de un millón de tropas de la India participaron como parte del apoyo a los ingleses. Más de 67 mil murieron. Más de 100 mil resultaron heridos. La mayoría de ellos perdieron sus pies porque ellos estaban en las trincheras en Francia y Alemania con solo las sandalias porque no les daban zapatos. Después de todo, eran indios. y en unos hace unos años creo que 2018 creo 2018 el ejército indio montó una maravillosa muy hermosa como una exposición de recreación de la Primera Guerra Mundial en Delhi. Yo fui allí porque ya sabes, sabía sobre... No voy a entrar en los detalles sangrientos de lo que pasó y cómo fueron tratados. Y la mayoría de ellos ni siquiera sabían que iban a la guerra. solo fueron tomados para un trabajo. El trabajo era con 15 días de entrenamiento, se les dio un rifle y se les puso en una trinchera. En el frente, por supuesto. Así que el siglo XX... bueno, las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial no tenemos que hablar, ¿sabes? Digo que cuando estamos así entre nosotros, no tenemos por qué quejarnos del virus. De verdad. Cuando esto es lo que haremos, cuando prosperemos, esto es lo que nos haremos el uno al otro. ¿Qué negocio es quejarse de un virus? Así que no estoy tratando de menospreciar la situación actual, pero como todos los problemas a los que nos enfrentamos, lo que se necesita es una respuesta inteligente, no reacciones salvajes, no cosas de pánico, ni de una confianza sobrehumana. Un grupo de personas morirá, otro grupo de personas se destruirán a sí mismos por sus propios miedos en el pánico. hay una forma sensata de abordar cada problema que se nos presenta. Esto es importante, no solo para abordar ese problema. Si eso se convierte en nuestra forma de vida, al menos no seremos la fuente de problemas. Otros problemas pueden venir, responderemos lo mejor que podamos. de todos modos, la vacuna está llegando. Déjame leerte un poema, dos, si quieres. Hola. Si sobrevives a uno, leeré el segundo, ¿de acuerdo? Se llama no importa. As clouds spread to sunscreen the planet, to long for the warmth of the burning ball, as clouds spread to sunscreen the planet, to long for the warmth of the burning ball, unconcerned he burns and does not suffer lack of attention from all life that thrive fed upon his indomitable fire of light and warmth. Unconcerned he burns and does not suffer lack of attention from life that thrive, all life that thrive fed upon his indomitable fire of light and warmth. Let not you wait for reception of the right sort. May you burn bright no matter world looks your way or not. Let not you wait for reception of the right sort. May you burn bright no matter the world looks your way or not. Ahora mismo mucha gente sufre la falta de atención de sus vecinos porque no saben quién eres con la máscara puesta. Pero mira el lado positivo cuánto presupuesto para maquillaje te estás ahorrando a las señoras. Hola. Todo lo que necesitas es una máscara. Se vuelve muy simple. ¿Qué tipo de máscara usar? Hay muchas máscaras de diseño por ahí. bordadas de oro. La India está produciendo máscaras bordadas en oro. Variedad de máscaras y hay una cierta privacidad detrás de la máscara. Puedes hacer el tipo de cara que quieras. Nadie la ve. Puedes girar tu boca hacia ellos. No te verán. nadie puede ni siquiera comprobar si está sonriendo o no. Muchas ventajas. La caída. que no 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 que Es gratis, ¿sabes? Escalar tiene un costo. Caer es gratis. Es solo que debes aprender a caer en espacios muy hermosos. ¿Dónde está ese hermoso espacio? El espacio más hermoso está dentro de ti. Si estás dispuesto a caer en él, puedes caer sin parar porque ese es un pozo sin fondo. No, no. Un pozo con fondo significa que te vas a estrellar. Un pozo sin fondo significa que es una caída libre, sin peligro. Es fantástico para siempre. Así que... son tiempos muy interesantes. La gente... Sé que a muchos de ustedes... no les gustará que diga esto, pero... estar vivo en tiempos difíciles donde nuestra respuesta determina el resultado de la situación o lo que genera o produce son tiempos muy interesantes para un ser humano. quiero que piensen que si estuvieran en la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, sus propias acciones no determinarían nada de su vida. Alguien está haciendo llover bombas sobre ti. ¡Bum! Te has ido. 65 millones de personas participando. Más de... 30 millones de personas muertas. Ninguno de ellos o la mayoría de ellos no tuvieron opción. Solo estaban caminando por la calle o durmiendo en sus casas o trabajando, haciendo algo, tratando de hacer algún proceso de supervivencia, pero ¡Bum! Se ha ido. ¡Bum! Así que estar en tiempos en los que nuestra respuesta hará la diferencia, pero es un momento difícil. Es un gran momento para ser, si me preguntas. Sé que esto puede ser un poco insultante para la gente que ha perdido a sus seres queridos. Yo he perdido a bastantes personas que son queridas para mí. Pero de que ha perdido sus medios de vida, negocios, trabajos, dinero, muchas cosas. Pero la situación puede ser determinada por las decisiones que tomemos. Son tiempos interesantes en ese sentido. porque es el momento de mostrar tu ingenio. Es el momento de desplegar tu genio. Este es el momento de probar todas las cosas extravagantes que creías de ti mismo. Sí. Este es el momento. cuando la situación del mundo te pone a prueba. Es el momento de mostrar quién eres. Ha habido mucha presión de que no estoy respondiendo a suficientes preguntas en el darshan. Pensé que el darshan significa que simplemente me siento aquí, tú simplemente te sientas allí y miras contemplar. Eso es lo que se supone que el darshan debe hacer, pero no, ellos quieren preguntas contestadas, por favor. Esta pregunta es de Divya en Chennai. Namaskaram, Sadhguru. Perdí mi trabajo esta semana y me está resultando muy difícil aceptarlo. Trabajé con total involucramiento y me iba muy bien. Perder todo lo que he trabajado muy duro durante los últimos 12 años ya es inmensamente doloroso. Entiendo la situación, pero ¿cómo acepto la magnitud de la pérdida quitándome no solo mi pasado, sino también mi futuro y el de mi familia? Namaskaram, Divya. debes escucharme atentemente porque en tu condición actual, cuando estás un poco angustiada, podrías fácilmente malentender o malinterpretar lo que digo. Hay opciones en la vida, pero a veces las opciones son así. La esposa de Shankarampilay estaba dando a luz a su tercer hijo. Él tenía dos hijas. estaba decidido a que el tercero fuera un niño. Es un problema de los indios. Pero el doctor salió y dijo es una niña. Shankarampilay estaba molesto. El doctor trató de consolarlo. Está bien, es una niña, pero podría ser un marimacho. Entonces, Shankarampilay dijo, no, doctor, está bien. De todas formas, mi segunda opción era una chica. A veces, en la vida, las elecciones son así. Así que, doce años de trabajo duro. No digo esto para menospreciar cualquier problema que puedas enfrentar, pero trabajo duro. Doce años de trabajo duro te han liberado. Alguna celebración debe ocurrir para eso. Pero, mi salario, mi dinero, mis facturas, mi alquiler, las cuotas escolares de los niños, sí, están ahí. pero, como acabo de decir, hablando de la Primera Guerra Mundial, porque estamos conmemorando esta semana sobre la Primera Guerra Mundial, en comparación con lo que la gente pasó en términos de guerra, en términos de hambrunas, en términos de ciclones masivos, terremotos en varias geografías, cosas diferentes en comparación con todo esto. La pandemia es algo suave porque esto, el resultado o el impacto de esto en tu vida dependerá en gran medida de tu respuesta en esas situaciones la gente no tenía elección, simplemente les pasó. Alguien decidió que debía haber una guerra. Todos los demás son simples víctimas, no tienen elección, solo tienen que morir. Bueno, el mundo entero, incluidos tú y yo, tenemos problemas económicos ahora mismo, pero nuestros problemas económicos son tales ya sea una pandemia o el colapso del mercado de valores o la recesión, inevitablemente tiene que ocurrir porque estamos en un modo económico en el que siempre se trata de más y más y más. En algún lugar ocurrirá alguna alineación. Esto puede sonar como algo muy cruel cuando acabas de perder tu trabajo. Pero quiero que entiendas que mi padre estaba diciendo esto. Él es un médico calificado. Empezó su carrera en el sanatorio de tuberculosis en Mysore. Se comprometió a trabajar en un sanatorio para tuberculosos por lo menos durante un año o dos porque su madre murió de tuberculosis cuando él tenía cuatro años y medio o cinco años de edad como mucho cuatro años y medio creo. Por lo tanto, se comprometió cuando me convierta en médico voy a servir en un sanatorio y este sanatorio de alguna manera se organizó que más tarde cuando construyó una casa para su familia pasó a estar muy cerca dentro de un par de kilómetros incluso hoy en día. Así que se unió por un salario de cincuenta rupias cincuenta rupias te digo cincuenta cero cincuenta rupias eso es menos de un dólar en el mundo de hoy. Un médico calificado muy académicamente allá arriba. Entonces cuando se retiró como oficial médico superior un jefe médico o algo así en los ferrocarriles de la India estaba recibiendo catorce mil quinientas rupias acaba de fallecer solo ¿de acuerdo? esta semana también es un año después de que falleciera el ocho de noviembre como un hijo terrible que soy no estaba allí le dije que no estaría allí porque tenía que tenía compromisos así que cuando mi sobrino el hijo de mi hermana se unió a una empresa de informática hace unos años empezó con un salario de unas treinta y cinco mil rupias mi padre lo miró y le dijo tonto tú bueno para nada eres te dan treinta y cinco mil yo me retiré con catorce mil quinientas así que digo que comparado con las generaciones anteriores cuánto más tenemos cuánto más así que si tenemos que reducir nuestras vidas en un 10 20% no lloremos demasiado sus padres sus abuelos tal vez haya sido físicamente un poco más duro pero no vivieron una mala vida viven bien a su manera así que si tenemos que retroceder un poco al menos entender que estás haciendo un gran servicio ecológico la economía se ha ralentizado si hay mucho dolor por el ajuste que tenemos que hacer con nuestras vidas no es solo para ti Divya para todos nosotros para todos en el mundo nadie se salva de que las cosas tengan que retroceder bueno tal vez nadie se libre es lo equivocado de decir porque ciertos tipos de negocios están floreciendo el mercado de valores está en auge así que tal vez alguien se está beneficiando eso es algo bueno no nos ofendamos por eso pero a mucha gente le tiene que cortar la vida bueno estas han sido las predicas de varios activistas ecológicos que hay que recortar está sucediendo bueno como van mis hijos a la escuela como manejo a mi casa como me las arreglo como pago el préstamo bancario hay problemas no digo que no haya problemas hay problemas pero lo más importante es que estás con vida tu familia está viva la gente que es importante para ti está viva manténlo así porque eso es lo más preciado no te pongas en este modo o he perdido mi trabajo lo he perdido todo no lo has perdido todo solo hay una cosa que tiene un valor inmenso en tu vida que es tu vida misma así que eso sigue estando contigo algunos accesorios se perderán tal vez te des cuenta de algún nuevo talento que sin ir a la oficina aún puedes ganarte la vida ves que este virus me hizo pintor hola estoy recaudando fondos para la fundación y sus diversos proyectos a través de mis pinturas quien lo hubiera creído que me convertiría en pintor nunca lo imaginé solo le pongo la mano encima y funciona así que este es un momento para innovar este es un momento para explorar este es un momento para mejorar lo que somos este es un tiempo también para reducir nuestros gastos limitar nuestros excesos y llevar nuestra vida a algún sentido así que esta pérdida de trabajo no lo haga demasiado angustioso no hay necesidad de angustiarse hay una segunda opción ya sabes hay varias maneras de hacer algo de empresa ¿qué tipo de empresa? no lo sabemos puede funcionar puede no funcionar esencialmente no estás luchando con la vida tu mente está luchando con la incertidumbre de no tener un trabajo shankarampilai en el mes de diciembre compro más de cien mil calendarios calendarios del 2020 por tres centavos por pieza cien mil calendarios en el mes de diciembre así que la gente dijo ¿qué vas a hacer con esto? el año casi ha terminado ¿qué harás con esto? él dijo ah no te preocupes solo en caso de que vuelva voy a hacer un montón de dinero así tenemos muchas expectativas algunas expectativas estrellan no es algo malo en realidad sí algunas expectativas estrellan no es algo malo en absoluto oh Sadhguru es fácil para ti hablar tal vez ta 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 todo es genial para ti no tú solo tienes la responsabilidad de tres o cuatro personas en tus manos y te preocupas mucho yo tengo la responsabilidad de miles de personas millones en realidad nos hemos comprometido con los granjeros a hacer ciertas cosas no vamos a volver atrás cumpliremos con eso bueno va a ser mucho más difícil mucho más trabajo ¿pero haremos un trabajo duro? no vamos a aumentar nuestra alegría vamos a aumentar nuestras energías para que ya sabes cuando necesitas más energía necesitas sobrecargarte a ti mismo eso es lo que haremos no nos retractaremos de nuestros compromisos ni tú tampoco deberías hacerlo cualquier compromiso que tengas con tu familia hijos o cualquier otra cosa no deberías volver atrás debes ver como es por esto que un ser humano ha sido invertido con un cierto nivel de inteligencia tiempo para ejercer eso no para sentarse en un modo automático conseguí un trabajo así que no tengo que pensar más solo tengo que ir allí y volver mi vida está cuidada no esa no es la forma de vivir la supervivencia no es el final del juego para un ser humano hay que ocuparse de la supervivencia eso es todo pero ese no es el final del juego aquí tengo miles de personas jóvenes voluntarios que están haciendo cosas en sus vidas que no se trata de ellos mismos no se trata de su supervivencia porque les he infundido un cierto sentido de locura de que no tienen que preocuparse por su supervivencia porque si realmente te preocupas por el bienestar de todos no tienes por qué preocuparte por tu supervivencia el mundo se ocupará de ti en cualquier medida si no eres particular en la forma en que sobrevives no, no la mayoría de las veces el problema es que quieres sobrevivir mejor que tu vecino por eso es un problema sin fin en esta competencia de tratar de ser mejor que todos los demás o alguien más cuántas cosas tontas están haciendo los seres humanos es increíble bueno tu actividad debería coincidir con la situación no esperes que la situación se congele siempre así siempre así siempre que tengas un trabajo siempre que esto vaya a suceder no tu actividad debe coincidir con las situaciones en las que existimos esto sucedió tres damas estaban discutiendo sobre qué ponerse para la fiesta de la noche a la que iban entonces una de ellas dijo no no que no puedes ponerte lo que quieras se le exige que lleve algo del mismo color que el pelo de su marido entonces una dijo bien tengo un traje negro no hay problema voy a usar eso la otra dijo oh creo que tengo que ir a comprar no tengo un vestido gris tengo que ir a buscarlo tengo que ir a comprar un vestido el tipo sal y pimienta la otra parecía angustiada y dijo oh dios mío no voy a ir esta pregunta es de Isabel Sadguru te escuché hablar sobre el impacto de usar ropa de diferentes colores además los monjes de Isha en la India usan naranja como ayuda en su viaje espiritual quiero preguntar si el uso de ciertos colores puede impactar en nuestro crecimiento espiritual cuál es el impacto del color de la piel en nuestro viaje espiritual esta es una pregunta racista no creo que el chiste anterior lo desperdicé en esa pregunta lo mismo digo bueno los monjes de la India no usan ropa naranja ellos en gran parte colorean sus ropas con la tierra con tierra roja porque queremos existir aquí como entendiendo siempre entendiendo existencialmente entendiendo experimentalmente que lo que mi cuerpo es es solo un afloramiento así que hay una tradición en la India de ir y meditar cerca de los hormigueros en esta parte del mundo no he visto hormigueros hormigueros creciendo así tú sí no he visto ninguno en esta región pero en el sur de la India en todo el país generalmente en el país tropical los hormigueros crecen así y la gente cree o ha creído durante mucho tiempo que esta es una casa de serpientes porque las serpientes van al interior en busca de alguna proteína porque las termitas son súper ricas en proteínas porque todo lo que construyen lo mezclan con su saliva que es una proteína de muy alta calidad una proteína de muy alta calidad se está mezclando con el suelo y están construyendo que resista cualquier tipo de monzón cualquier tipo de clima arquitectónicamente es fantástico y de alguna manera nuestros edificios también están en el centro de Isha Yoga en la India están diseñados como una colina de termitas aprendí ingeniería de ellas porque yo mismo entré en los termiteros por varias razones pero se dice que algunos de los túneles que llegan a los 700 kilómetros una termita puede localizar agua a 700 kilómetros de distancia e ir allí cavando un túnel mucha gente que no tienen esta capacidad de encontrar agua tienen esta tendencia a creer que donde hay un termitero habrá agua y cabamposos cerca del termitero pero podría estar a 700 kilómetros de distancia a bastantes personas les ha pasado que no encontraron agua a veces es cierto así que la idea es ser siempre consciente de que tu yo físico es solo un afloramiento de la tierra sobre la que caminas eso no es de gran importancia mantenerlo bien es importante mantenerlo bien es importante no para presumir ante otras personas pero mantenerlo bien es importante para que no se interponga en tu camino que no te estorbe significa que si tu cuerpo se vuelve problemático debido digamos a algún problema de salud entonces el 100% de tu atención estará solo en eso en el cuerpo cuidar del cuerpo será el 100% de tu tiempo y de tu vida así que mantener el cuerpo de tal manera que si te sientas aquí ni siquiera te das cuenta de que estás aquí de lo contrario ya sabes los diversos ciclos compulsivos del cuerpo te mantendrán ocupado todo el tiempo deberías haber visto los argumentos iniciales cuando vine a este país y dije las sesiones durarán tres horas dijeron de ninguna manera la capacidad de nuestra vejiga es solo de una hora y media necesitamos un descanso de lo contrario no podemos hacerlo bueno después del segundo día nadie pidió un descanso eso es otra cosa pero el primer día cuando vienen dicen no esto parece tiránico tres horas sin baño ¿por qué construyeron tanto si no puedo ir a usarlo? los baños no están construidos para que los uses por elección cuando la compulsión es del cuerpo lo demandan lo usamos pero cuando los ciclos compulsivos son demasiado cortos entonces esto te mantiene ocupado todo el tiempo comer ir al baño aliviarse interminablemente esto te mantendrá ocupado pero una vez que una cierta dolencia o dolor o algo se manifiesta en el cuerpo te mantendrás 100% ocupado así que mantenerlo bien no se trata de mostrarle a alguien cómo es mi cuerpo mantenerlo bien es que no es un obstáculo no es un impedimento es una plataforma sobre la que puedes pararte lo mismo ocurre con la estructura mental y las estructuras mentales que yo sé que mucha gente empezará a discutir sobre esto pero su estructura mental y sus estructuras físicas están muy conectadas si mantienes tu estructura física y los ciclos del cuerpo en un cierto nivel de estabilidad la estabilidad psicológica es una especie de consecuencia bueno la gente discutirá porque piensan que la mente es un mundo separado por sí misma sí su mente lo es porque es una mente separada es un mundo separado no está aquí pero tu cerebro también es un cuerpo no es así y hoy en día sabes que si tienes problemas psicológicos no te inyectas algo en la cabeza te pones una pastilla en el estómago y funciona así que obviamente la estabilidad fisiológica la estabilidad química en el cuerpo es vital para el estado de tu mente así que lo importante es que tu cuerpo y tu mente no se conviertan en un impedimento especialmente para alguien que está enfocado en algo más allá de eso no quiere que su cuerpo se interponga así que los añasis llevan ropa que se lavan en la tierra porque la mejor manera de hacer que el cuerpo sea estable es estar conectado a la tierra hoy en día varios cuasi científicos se acercan y dicen la gente está durmiendo con un alambre de cobre atado a su dedo gordo y lo ponen en la tierra en el suelo y todo tipo de cosas todo lo que tienes que hacer es tal vez en este país en este tipo de clima no puedes realmente caminar descalzo por todos lados pero al menos en el interior caminas descalzo al menos en el interior eso no es realmente la tierra hay mucho entre tú y la tierra pero al menos allí porque todavía hay un beneficio así que esto es como la tierra cubriéndote porque tu ropa tiene la calidad de la tierra y te conecta de muchas maneras mantiene tu cuerpo a un lado y siempre es consciente de que tu cuerpo es una parte de esta tierra así que incluso cuando la muerte llegue no tienes una gran cantidad de lucha porque ya sabes de todos modos siempre fue una parte de esto pero en tu cabeza puedes imaginar cosas solo para detener esa imaginación entonces el color de la piel afecta mi espiritualidad como dije es una pregunta muy racista pero ahora de cualquier manera ya has preguntado por qué debería perder la oportunidad este es el mejor color de piel si quieres ser espiritual debes quemarte en esto de lo contrario no lo lograrás así que basado en el color de la piel lo lograrás es así yo estaba ya sabes el otro día hace dos días estaba conduciendo cerca de Fall Creek Fall y dos tipos poco empapados en barro y de repente salieron del bosque estacionaron su camión en algún lugar cercano y se acercaron al camión entonces vi que llevaban una ballesta sabes que tenían flechas y una ballesta así que son cazadores cuando los miré lo primero la forma en que estaban empapados de tierra porque han estado tirados en el lugar y la noche anterior ha llovido en la zona así que están un poco húmedos con eso me recordó mis días en el bosque bueno nunca cogió una ballesta porque no tenía intención de cazar pero estando en el bosque después de una semana estos tipos estuvieron fuera solo por un par de horas o tal vez unas pocas horas estuve fuera durante semanas cuando volví el suelo estaba por todas partes sabes tenías que venir y limpiarte los oídos las fosas nasales y todo todo porque la tierra se empapa en ti pero tenían ballestas digamos que si estos dos tipos la próxima vez que salieron de casa en el mes de diciembre se perdieran el guardabosques les había dicho cuando te pierdas no te preocupes si te pierdes en las montañas no te preocupes solo dispara tres veces al aire iré a buscarte así que se perdieron y dispararon tres veces no pasó nada se fueron otros 15 minutos y dispararon tres más no pasó nada en otros 15 minutos dispararon tres veces más no pasó nada luego se desesperaron entonces un tipo dijo solo me quedan tres flechas así que si estás mirando el color de tu piel y pensando si te iluminarás o no bueno en realidad ni siquiera estás profundizando en la piel ¿sabes? este es el color de la piel ni siquiera es profundo ¿sabes? es demasiado superficial no te quedes ahí necesitas profundizar un poco más que eso just believe it me así que nos ayúd B no te quedas en el medio lo next Gracias. 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 Gracias.